de la presidenta Dina Boluarte porque ella reapareció en dos actividades públicas. Estuvo más temprano en la ceremonia de condecoración a militares y a civiles con la medalla al defensor de la democracia que se realizó en el cuartel general del ejército. Un evento que tuvo extremas medidas de seguridad. Llamó la atención las extremas medidas de seguridad en torno a la presidenta Boluarte. Durante esta actividad ella ratificó el compromiso de la lucha contra los remanentes del terrorismo y destacó la importancia de dejar de lado lo que denominó las trivialidades y el odio indicando que únicamente la unión de los peruanos hará que superemos los desafíos. También indicó que no permitirá que su gobierno caiga en distracciones menores y que se mantenga el enfoque en las necesidades del pueblo peruano. La presidenta estuvo luego en Trujillo donde hizo entrega de más de 5 mil títulos de propiedad. Pero ojo, la presidenta habla de trivialidades y hace una alusión con trivialidades de manera directa al escándalo de los relojes. Habría que decirle a la presidenta que no son trivialidades y que además no las provoca cualquiera, las provoca ella misma con las respuestas vagas que ha ofrecido en torno a ello. La fiscalía está haciendo su investigación. La vemos aquí acompañada por el señor César Acuña, quien, por cierto, también ha reclamado y ha dicho que a la presidenta no se la debe investigar. Pero sí, hay que transparentar. La lucha contra la corrupción precisamente es uno de los reclamos que tienen los peruanos. Escuchemos a la mandataria. Seguiremos entregando más títulos de propiedad aún cuando tengamos personas con desidia que no les importa el desarrollo de la patria, sino más bien el odio y la transición. Y solamente para subrayar, el día de ayer compartíamos con ustedes imágenes de esta intervención policial sospechosa, sospechosa, extraña, ¿no?, en el equipo especial que lucha contra la corrupción en el poder que lidera la fiscal Marita Barreto. Y el ministro de Defensa no ha descartado que aquí haya una injerencia política o ha descartado, mejor dicho, que haya injerencia política, que era lo que se estaba reclamando, pero sin embargo el ministro del Interior todavía no se pronuncia sobre este asunto. Marita Barreto sí se opuso, ojo, información delicada que compromete a la presidenta y a su hermano, el señor Nicanor.